Estoy muy poco al corriente de las comunicaciones, por así decirlo, y procuro informarme bien para no sufrir ataques de polarización que tienen que ser gravísimos. Este gobierno lo tiene difícil, lo ha tenido difícil siempre, lo seguirá teniendo difícil. Oye, y lo están haciendo yo creo lo mejor que pueden, tienen mi apoyo. Tenemos una derecha muy muy setentera. No me atrevo a decir la palabra, pero te diré que a ratos pinochetea mucho, pinochetea. Yo estoy muy cabreada, sobre todo, con la oposición y con las formas en que cada comunidad, unas más que otras y algunas no, han ido yendo a la suya. Yo si me preguntaras cuál es mi identidad te diría mamífero bípedo de sexo femenino con corta esperanza de vida. Punto. Quiero decirte, cualquier cosa, sea la democracia, sea el feminismo, con apellido, como que no lo necesitan, ¿no? Con toda esta cosa última de los géneros, en la percepción. Ay, yo, si quieres que te diga, estoy muy mayor. Para mi chochito esto es mucho. La sociedad española yo creo que es tolerante, mucho más que esas sociedades protestantes anglosajonas que se fijan tanto en el sexo y todas estas cosas. No se trata de aprender los títulos ni de saber quién recibe el Oscar, ¿no? Por eso te lo da Google. Se trata de interiorizar, para que sin cultura eres mucho menos. Yo soy muy curiosa y tengo la suerte de tener una vejez con wifi, con internet y con de todo y entonces el mundo se ha convertido en una enciclopedia. Yo creo que los medios nativos digitales son en el futuro. También creo que sin dinero no se puede hacer un periodismo muy completo, ¿no? Que abarque, que abarque todo. Me dedico a vivir, tengo una pensión. Últimamente estoy muy vaga, pero estoy en permanente estado de lectura, de interés y también de rascarme la pomme de que no se puede hacer, cómo se puede hacer.